¿Qué es la afectación? Es decir también a nivel nacional e internacional que Morelos está vivo, que Morelos está de pie, que estamos trabajando y sobre todo que hay la oportunidad de generar servicios a nuestros visitantes. Desde el Congreso del Estado también hemos tomado algunas medidas, 19 diputados aprobamos la disminución de nuestra dieta salario al 50% para que pueda sumarse al fondo de reconstrucción, para que el recurso que podríamos percibir mensualmente pueda destinarse a acciones que van a acompañar a las familias y con ello podamos poner también nuestro grano de arena desde el Congreso del Estado. ¡Gracias!